Y bien amigos, hemos llegado al último segmento de nuestro programa, donde tenemos algunos reencuentros y novedades. Pues en esta ocasión volvimos a visitar a nuestras amigas en el torneo de fútbol femenino Mateur, pero en esta ocasión desde las canchas. Seguramente ellas te decían que muy linda la ceremonia, muy emotiva, pero lo que verdaderamente querían es estar dentro del terreno de juego. Así es Pietro, como algunas personas prefieren estar dentro del green. Entenémonos de todo en nuestro segmento de noticias en acción. La joven golfista ecuatoriana Daniela Darkea obtuvo su primer torneo de la Asociación Americana de Golf Juvenil al ganar el Kansas Junior en Buffalo Duns. Darkea alcanzó el primer lugar del campeonato con 221 golpes, 5 sobre par de cancha. El score que más destaca lo realizó el tercer día de juego cuando logró 3 golpes bajo par de cancha, acreditando su victoria a los 4 verdis realizados en esta ronda. Daniela Darkea es parte del plan de alto rendimiento financiado por el Ministerio del Deporte, entidad que respaldando su política inclusiva abarcó a deportistas de 37 especialidades, entre las que se encuentra el golf. La primera fecha del campeonato femenino de fútbol amateur nos dejó muy gratas sensaciones, pues todos los equipos demostraron estar a la altura de la competencia. Así, tenemos que la Universidad San Francisco venció por 3 a 0 a Kumandá. Unión repitió este resultado contra el Grupo 7, mientras que las palmas y 9 estrellas igualaron a 1. La trocal fue goleada por la U española y Quito también ganó por 6 a 0 a Allianz. Liga de Quito propinó la goleada de la semana tras ganar 8 a 0 a Conaviro. A la vez que en un intenso enfrentamiento, 7 de febrero le ganó por 5 tantos a 2 a Cruz del Sur. Para completar la fecha, Roccofuerte venció por 2 tantos a 0 a la Expuse. No hay que olvidar que este torneo premiará a las ganadoras con su inclusión en la Copa Libertadores de América Femenina. El ya célebre atleta ecuatoriano Alex Quiñones, junto a Bayron Piedra y Selene Ceballos, ofrecieron una rueda de prensa en la que expusieron su satisfacción tras haber hecho un espectacular trabajo en el Campeonato Sudamericano de Atletismo en Cartagena. El velocista Quiñones, a más de obtener el cupo al Mundial de Atletismo a realizarse en Moscú, se consagró como el hombre más rápido del continente, confirmando así que se trata de un atleta de élite mundial. El aeropuerto José Joaquín de Olmedo recibió con honores a la delegación ecuatoriana que participó del Campeonato Panamericano de Triatlón realizado en Bilabel, en Brasil. En dicha competencia se destacó Juan Andrade, quien se coronó como campeón en la categoría Sub-23. Juan culminó la competencia con un tiempo de 1 hora 53 minutos 28 segundos. En el Panamericano se disputó la categoría Junior, en la que se otorgaba 10 cupos en damas y varones para el Mundial de la Especialidad a realizarse en Londres de septiembre. Marcelo Salazar, Armando Matute, María Fárez y Estefi Salazar son los ecuatorianos que alcanzaron dichos cupos. Mira tú, una golfista ecuatoriana paseándose por los campos del mundo. Algo difícil de ver en nuestro país. Así es, mira qué orgullo como nuestros deportistas ya están quedando muy en alto en todos los deportes a nivel internacional. No solo el golf, hemos visto triatlón y pentatlón. ¿Y tú crees que habrá un cuatriatlón? Lo investigo en esta semana y te la respondo la próxima. Bueno, yo los dejo a ustedes amigos con los bloopers de esta semana. Me despido y les deseo muchos éxitos. Esto es Puro Deporte. ¡Suscríbete al canal! Amigos, dirim-dirim... ¡Más mal! ¡Los dirim-dirim-dirim! Gracias por ver el video.